Hay preocupación en los habitantes del Oriente Antioqueño y sobre todo en los municipios de San Rafael por la aparición de varios grafitis alusivos a las autodefensas en este territorio. En la vía que conduce del Peñol a San Rafael aparecieron varios grafitis de las autodefensas sobre el eje vial, puentes, viviendas y establecimientos comerciales. Allí también es muy claro el Oriente Antioqueño con las bandas delincuenciales, cómo están llenando el microtráfico, los problemas de seguridad que se están dando. Entonces también es un llamado al gobierno departamental para que mire cuál es la problemática que está sucediendo y ampare y ayude a toda la comunidad. Según las autoridades, los mensajes en San Rafael los habrían realizado hombres del Clan de Oriente que delinquen en la zona y quienes estarían bajo las órdenes del Clan del Golfo. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.